aquí les mostramos cómo usar la herramienta simple tras ley para traducir el contenido en cursera es una extensión de chrome tenemos que estar logueados con nuestro usuario de cuenta gmail podemos añadir a chrome añadir extensión y se va a abrir una ventana al lado donde configuramos la extensión como idioma de destino idioma español lo siguiente que podemos hacer es fijar esta extensión fijamos la extensión a nuestro navegador para que aparezca en favoritos vamos a nuestro curso en cursera ya estamos en el cuestionario una vez que nosotros hemos seleccionado el texto en inglés aparece un icono donde al darle clic nos muestra la información el contenido en idioma español